En otro tema, este martes 15 de noviembre, el Ministerio del Trabajo dictó un fallo a favor de los trabajadores de la empresa Envial, donde se dispone que la empleadora cancele un total de 572.111 dólares a los trabajadores afectados. Los detalles a continuación. Concentrados en el campamento donde solían laborar y que ahora solo alperca la maquinaria paralizada, los obreros de la empresa Envial manifiestan su satisfacción debido a la resolución emitida por la Inspectoría Provincial de Trabajo del Oro, donde dice, al estar debidamente aprobado el informe, se conmina a la parte empleadora que cancele los valores periciales liquidados en torno a lo resuelto por el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje en término de cinco días. Manuel Bastida, secretario general del Comité Central Único de Trabajadores, dijo que después de un año o tiempo que duró el proceso, se consiguió el fallo a favor de los obreros. En este momento no, en este momento no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Esperemos que, estamos esperando a los trabajadores que se cumpla ese pago para poder solventar nuestras necesidades. Acudimos hasta las instalaciones del gobierno provincial autónomo de El Oro, donde se encuentran las oficinas de Envial para dialogar con la gerenta de esta empresa, quien nos supo decir que no podía recibirlos sin una cita previa. Sin embargo, el secretario general del CUT instó a las autoridades provinciales a apoyar su situación. En palabras de autoridades de la empresa, no hemos recibido ninguna noticia positiva. Más bien, esperamos que las autoridades de la provincia nos ayuden y nos respalden y sepan hacer cumplir lo que manda la ley. Y por el bien de todos los trabajadores que estamos aquí en esta empresa, que hasta el momento no se ve esperanza de levantarse ni de cumplir con nuestras obligaciones. La empresa Enviale Pekin no cancela salarios desde diciembre de 2015 hasta el mes de junio del presente año, tendrá que pagar un monto de 572.111 dólares con 16 centavos a aproximadamente 180 trabajadores. La empresa Enviale Pekin no cancela salarios desde diciembre de 2015 hasta el mes de junio del presente año.